Ahí está ya Aquí los movimientos son con delicadeza, ¿de acuerdo? Que no se va muy lusco Necesito ver el pecho del perro así como lo estoy mostrando en este momento No, pero eso no va al aire, ¿eh? O sea, tenídese para que te apoyaras La cabeza, esto levantar, ¿no? No me dio chance a sentar Ahí ya tomó otra postura, ¿no? Ahí Cuenta la parte trasera Puedes cortar Puedes cortar ¡Gracias!